Y que... De nivel Era bastante necesario ¿Vale? Era bastante necesario Porque si no Difícilmente iba a ganar Charizard está al 75 ¿Vale? El otro Y aún así es más rápido que el mío Que está al 81 ¿Vale? Así que imaginaos Este es el set de movimientos Que le he puesto Con tóxico Con protección Con avalancha Y con enfado ¿Vale? Básicamente Son combates Bastante complicado ¿Vale? Este Charizard Al que nos enfrentamos Tiene protección Tiene puño trueno Y tiene pulso dragón Creo que no tiene un cuarto ataque Así que nada Vamos a por él, tío El primer entrenador maestro Que nos vamos a enfrentar Bueno Realmente me enfrenté al de Pikachu Para probar y gané Tuve un poco de suerte Con este Me ha costado bastante He perdido bastantes veces Pero bueno Ya he leveado Y ya con Charizard al 81 La cosa es diferente ¿Vale? ¿Qué es lo que hace este tío En el primer turno? Meter una protección Así que vamos a ir directamente Con avalancha Voy a ir con avalancha Pues por gastar un PP de algo Siempre meter la protección ¿Vale? En el primer turno Siempre meter la protección En el primer turno ¿Qué es lo que hacemos ahora? Ahora lo que me va a hacer Es puño trueno ¿Vale? Que es un ataque súper eficaz Pero nosotros vamos a Mega evolucionar A Mega Charizard X Que es tipo dragón Y que resiste El tipo eléctrico De ese puño trueno Y vamos a colarle Un tóxico ¿Vale? Va a ser Va a ser la estrategia Va a ser la estrategia En este turno ¿Vale? Vamos a meter aquí Mega Charizard X Me va a hacer puño trueno Es más rápido Estando 6 niveles Por debajo Para que veáis El cheto que lleva No hombre No me falles El tóxico Vale He perdido He perdido Porque he fallado El tóxico En serio tío He perdido He perdido Antes Es que He ganado el combate Antes Y he dicho Venga Ahora que ya sé Como ganar el combate Vamos a Vamos a grabarlo Pues toma Pues coge Y me falla El tóxico En el primer turno He perdido He perdido Completamente Porque antes Lo que hice fue Meter el tóxico En el primer turno Y en este segundo turno En el turno Que me mete En el turno Después el tóxico A ver si me explico bien Metía yo la protección Por lo tanto No me te acaba Con el pulso dragón Y después El turno siguiente Ya con dos daños De tóxico Metíamos la avalancha Y reventamos El Charizard Ahora no va a salir Porque es más rápido que yo A no ser que falle el ataque O que mi Charizard Lo evite O algo No, ni de coña He perdido el combate Porque ha fallado el tóxico Si no falla el tóxico Gano el combate Vale Quería enseñaros Cómo ha ganado el combate Sin tener que estar repitiendo Los 20 veces Pero de verdad Lo siento muchísimo Pero no sé Ha fallado el tóxico De verdad Es impresionante Tío No sé Qué probabilidad tiene tóxico De precisión Tiene 80 o 90 80 o 90 Tiene que tener tóxico Tío Y ha fallado Joder Vamos a hacer otra vez El mismo combate Y ahora voy a ganar Y ahora voy a ganar Porque es una estrategia Que he usado antes Que ha funcionado Y que en este segundo intento No ha funcionado Por la simple razón De que De que ha fallado De que ha fallado De que ha fallado el tóxico Mete la protección Usamos avalancha Sin problemas Por cierto Avalancha tampoco es un ataque Conción de precisión Así que hay que tener cuidado Con eso Vale Y ahora voy a meter Un puño trueno Vamos a mega evolucionar Y vamos a colarle un tóxico Por favor No me falles el tóxico Ya has fallado antes No falles dos veces Por favor Por favor En serio Charizard Charizard En serio No falles Puño trueno No me das crítico Ni nada raro Vale No hay crítico No me paraliza Tóxico Ahora sí Golpea el tóxico Y ahora tenemos El combate controlado Vale Metemos una protección Vamos a meter una protección En el siguiente turno Para que no se ataque Y El turno después Tenemos ahora mismo Ahora mismo resistimos Un pulso dragón Vale Así que Vamos a meter una protección Y ya en el siguiente turno Si no falla la avalancha Reventaremos a Charizard Pulso dragón Ahora nos va a meter Otro pulso dragón En principio Si no me hace crítico Lo vamos a aguantar Y con una avalancha Si no la falla Charizard Va fuera Tío Combate complicado Combate complicado Por el hecho De que tenemos Que usar el tóxico Y Y tenemos que usar La avalancha Que no son ataques De 100 de precisión Antes no lo hemos conseguido Pero ahora sí La avalancha reviento Charizard de un golpe No estoy seguro Quizás sí Lo estuve probando Cuando estaba por debajo El nivel de este Charizard Y Y no lo reventaba De un golpe Pero quizás Ahora que le saco nivel Si lo reventaba De un golpe No tengo ni idea Sinceramente Da igual Hemos ganado el combate A la segunda No lo hemos ganado A la primera Porque ha fallado el tóxico Bien hecho Tu fuerza no conoce límites Pues sí No conoce límites Pues nada Pues con esto Vencemos al primer entrenador maestro Me deja sin palabras La fuerza de tu Charizard Es extraordinaria Te has ganado con creces El título de maestro Charizard Pues ahí está Nos llevamos el maestro Charizard Vale El título de maestro Charizard Me alegra haber encontrado Alguien tan apasionado Por los Charizard Como yo Vuelvo a verme Cuando quieras Combatir de nuevo Vale Se pueden repetir Estos combates Cosa que no está nada mal Y sinceramente Lo que no sé Es donde se te pone El título este De maestro Charizard ¿Dónde puedo ver yo eso? ¿Dónde se ve eso tío? Me gustaría ver eso En algún lado Aquí aparece quizás No Mira Aparecen las mega evoluciones Tío La Pokédex No tenía ni idea de esto Vaya No tenía ni idea de esto Pero no No aparece No aparece El El título Bueno No sé dónde aparecerán Los títulos Pero bueno Cortamos aquí Y os iremos a por el siguiente Entrenador maestro Vale A ver Estaba capturando Bulbasaur Para Conseguir caramelos Y conseguir subir a Venusur Para enfrentar al entrenador maestro Y estaba en una racha Como de 50 y pico Y de repente Mira lo que acaba de salir Odis El que sale Shiny Es Odis Y no Bulbasaur Mira Me duele romper La cadena de Bulbasaur No era mi objetivo Conseguir un Shiny ¿Vale? Mi objetivo era Conseguir caramelos Y todo eso Pero Pero tío Ha salido un Odis Shiny No era mi intención Como digo Conseguir un Bulbasaur Shiny Mi objetivo era conseguir caramelos De hecho Quería que mi primer Shiny Fuese Tharmander Pero ya hemos vencido con Charizard No nos ha visto falta Caramelos ni nada Y de repente Bueno pues He visto que tenía ya 50 y pico de racha He visto que yo creo que Tengo ya caramelos suficientes Y he dicho Venga vamos a intentar Capturar a un Bulbasaur Yo aquí Llevaré una media horilla O así Ya sin capturar Bulbasaur Simplemente esperando A ver si salía uno Shiny Y lo que ha salido Ha sido un Odis Pero vamos Que Que queréis que os diga Que voy a capturarlo Que voy a capturar a este Odis Pero vamos Aquí que se viene Odis Shiny Primer Shiny En Pokémon Let's Go Pikachu Tío No esperaba que fuese Odis No No De esto Digo Bueno ya que estamos A ver Mi idea era que Era que fuese Charmander Pero he dicho Venga ya que estamos Que sea Bulbasaur Y no No han sido Bulbasaur Han sido Odis Pues ahí está Odis Shiny Ahí está tío Oye mola eh Mola este Odis Shiny Y bueno Ya lo veréis Supongo O no No sé si lo veréis O qué Lo que está claro Es que acabo de romper Una racha De 50 y pico Bulbasaur que llevaba Pero bueno Creo que ha merecido la pena Por un Shiny Aquí tenemos al segundo Entrenador maestro Vale os he enseñado Antes a lo de Shiny Que he conseguido Y bueno Pues estaba consiguiendo Como he dicho Caramelos para Venusur He subido bastante a Venusur Vale Habré metido como 20 caramelos 20 no más Más de 20 Unos 30 30 Incluso un poco más de 30 caramelos Veis aquí las estadísticas Que tiene Han mejorado bastante Y he ganado He ganado antes Vale Así que bueno Vamos a intentarlo de nuevo No es fácil Vale No es un combate Nada fácil Vale El Venusur Que tiene esta chica Tiene Desarrollo Tiene Bomba Lodo Y tiene enfado Creo que tiene esos 3 ataques Creo que no tiene ninguno más Y la verdad es que es Bastante pesado Es bastante pesado Vale Lo que hago Bueno El desastre de movimiento Lo vais a ver aquí Tenemos pantalla de luz Por un lado Reflejo Bomba Lodo Y protección Vale Empezamos metiendo la pantalla de luz Porque este Venusur Va a saquísimo Con la bomba Lodo Así que empezamos con la pantalla de luz Somos más rápidos Cosa que también es importante Tener en cuenta Y tenemos a Mega Venusur Vale Pero así el combate Es bastante complicado Y le he tenido que meter Lo que digo Unos 30 caramelos Bulbasur Para poder ganar Bastante más complicado Este combate Que el de Charizard Por ejemplo Y ahí veis Hemos metido la pantalla de luz Vale Para que nos hagan menos daño Los ataques especiales Y ahora Lo que va a hacer Es atacarme con enfado Así que vamos a meter el reflejo Para que me hagan menos daño Los ataques físicos Y a partir de aquí Empezamos ya a meter nosotros Bomba Lodo Claves para ganar el combate Que no tenga enfado A muchos turnos Que al segundo Al tercero Ya se confunda Clave también Si puede ser Que con la confusión Se golpea a sí mismo En vez de atacarme Puede ser bastante clave Y a partir de ahí Bueno Es cuando tendremos posibilidades De ganar el combate También evitar críticos Evidentemente Dos enfados Si se confunde Maravilloso Maravilloso En serio Tenemos ahora mismo Todavía activas Pantalla de luz y reflejo Vamos a seguir con Bomba Lodo Y vamos a ver si hay suerte Y se confunde Vamos a ver si hay suerte Y se confunde Lo dejamos más o menos A mitad de vida Vale Creo que quedan unos Tres golpes por dar No se confunde Nos mete la Bomba Lodo Seguimos teniendo Pantalla de luz Seguimos teniendo Pantalla de luz Yo estoy a mitad de vida El Tiene un poco más Tenemos que golpear Uff Pues no sé si Dos o tres veces Sigue confuso Y vuelve a atacar Joder Sigue confuso Y vuelve a atacar Vale Se acaba la pantalla de luz Vamos a meter otra vez La pantalla de luz ¿Perdemos un turno ahora? Sí Perdemos un turno Pero es necesario Si no meto la pantalla de luz Me destroza Confúndete Tercer turno confuso Y tercer turno que golpea Madre mía Hemos tenido suerte Con que se confunda Al segundo turno Pero ahora ha estado Tres turnos confusos Y no se ha golpeado ninguno Tío Se ha atacado las tres Metemos el reflejo Porque se ha acabado El Porque se ha acabado Básicamente Y lo que hace ahora Es desarrollo Para subirse El ataque Vale No estoy seguro De si voy a ganar esta No estoy seguro No estoy seguro Porque tres turnos confusos Y no se ha golpeado A sí mismo Ninguno de los tres Bomba Lodo Tenemos la pantalla de luz Vale O le hago un crítico O nos vamos a la mierda O le hago un crítico O nos vamos a la mierda Podría meter una protección Pero no ganamos nada Y ahí está Pues no hacía falta crítico Ahí está la bomba lodo Y ese Venusaur Que Cae Cae de verdad Es un combate complicado Pensaba que no Pensaba que no iba a caer De una bomba lodo Pensaba que necesitaba un crítico Pero no Bueno madre mía Pero que le das de comer A tu Venusaur Es extraordinario Le he metido 30 gr En los Bulbasaur Mínimo ¿Te has ganado con creces El título de maestro Venusaur? Pues ahí está No nos llevamos el título De maestro Venusaur Junto con el de maestro Charizard Pues bueno Ya van un par de ellos Y sinceramente No sé cuál va a ser el siguiente Quizá el de Blastoise No lo sé A ver Blastoise Es el siguiente Es el siguiente Y os voy a decir una cosa He jugado el primer combate Y lo he ganado Y después he ido a grabar Como ganaba Y he perdido el segundo Y el tercero Vamos con el cuarto Vale A ver La clave de este combate Son los pulsos sombrillos ¿Vale? Tanto su Blastoise Como el mío Tienen pulso sombrillo El suyo es más rápido Entonces Subblastoise con pulso sombrillo Me puede hacer retroceder La clave es que no me va a retroceder Si su Blastoise No me va a hacer retroceder El combate es nuestro ¿Vale? Si en cambio Su Blastoise Nos hace algún retroceso O nos hace algún crítico O algo Pues nos jode completamente ¿Qué tiene nuestro Blastoise? Pues la clave es Protección y tóxico ¿Vale? La clave del combate Es protección y tóxico Pulso sombrillo Para meterle al sustituto Porque sí Su Blastoise Tiene sustituto Tiene sorpresa Tiene avalancha Que no la he usado En ningún momento Y tiene pulso sombrillo ¿Vale? Y hago protección en el primer turno Porque tiene sorpresa ¿Vale? Y así me ahorro El golpe de sorpresa Vamos con Mega Blastoise Evidentemente Y vamos a ver Que nos hace Bueno Hago protección Y va a hacer sorpresa Vamos 100% Ahí está Vale El problema Que con los sustitutos No le puedo meter el tóxico Entonces Vamos directamente Con pulso sombrillo Porque va a hacer sustituto Mira de verdad Es el cuarto combate Es el cuarto combate Y es la primera vez Que me mete Un pulso sombrillo De primeras En vez de meterme un sustituto Ahora Ahora le va por meter Pulsos sombrillos Ahora le va por meter Pulsos sombrillos Yo estoy metiendo Pulsos sombrillos Porque estoy viendo que Es que en el turno Que haga tóxico Me va a Voy a hacer tóxico Me va a meter el sustituto ¿Que sí? Ah pues no Me sorprende bastante No me va a retroceder Vale No me va a hacer retroceder Golpeamos con el tóxico Vale Me sorprende muchísimo Porque antes estaba tirando Todo el rato sustitutos Y ahora Y ahora no lo tira Y ahora no lo tira Tío Si tuviese el tóxico Desde el primer turno Sería bastante mejor Para nosotros Voy a meter una protección Vamos a jugar A protegernos Vamos a ver Que hace el Sustituto Ahora si hace sustituto Vale Está en amarillo Está en amarillo Y tiene que golpear El veneno todavía Vale 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 Está bien Está bien ¿Cuántos golpes aguanto? Pues no sé si aguanto Uno o dos No aguanto más Es que forzar otra protección Creo que no es conveniente Vamos a meter un pulso Hombrío Vale Un golpe lo aguanto seguro Así que vamos a meterle Un pulso hombrío Al sustituto Y vamos a meter protección Vale Aguanto otro Aguanto otro pulso hombrío Vale Pulso hombrío No sé cuánto Lo vamos a No reventamos al sustituto Por si alguien se lo pregunta Pero lo bueno es que Aunque tenga el sustituto Metido al tóxico Está golpeando Y con una protección En este turno Va a caer Ha cambiado de estrategia Tío De hecho los dos anteriores Lo hemos perdido Porque nos ha llegado A meter tres sustitutos seguidos Pero aquí No sé qué ha pasado Que ha metido dos pulsos hombríos Y ya No de hecho ha metido Tres pulsos hombríos Creo Y ya después ha metido Dos sustitutos Demasiado tarde Ha cambiado la estrategia No sé Antes me la estaba liando Con los sustitutos Que de hecho Me la ha liado con los sustitutos Por culpa de los retrocesos Sin retrocesos realmente Lo habríamos hecho bien Pero en este turno En este combate Particular Ha pasado De los sustitutos Completamente Y Y le ha salido mal Le ha salido mal Porque con el tóxico Lo hemos reventado Madre mía Pero qué le das de comer A tu Blastoise Es extraordinario Te has ganado con creces El título de maestro Blastoise Hay que decir Que al Venusur Le metimos Le hemos metido Más de 30 caramelos Bulbasur Que sube un punto Cada estadística Pero a este Blastoise No le he metido nada No le he metido Absolutamente nada La verdad Bueno se puede repetir El combate Como ya sabemos Y nada Pues tercer entrenador Maestro Vencido De momento llevamos Charizard Blastoise Y Venusur Pues nos quedan Los otros tres Los flojitos Bueno Los flojitos Entre camillas Que Pikachu es fuerte Nos queda Mr. Mike Nos queda Sanzlas Y nos queda Pikachu Sanzlas No tiene su versión de Alola Pero creo que Contra el entrenador Maestro Sanzlas Puedo utilizar a Sanzlas Alola Lo que es una chetada Porque Sanzlas normal Es tierra Y este es hielo a cero Ahora veremos Bueno aquí tenemos al maestro Sanzlas Lo he intentado antes Y no ha sido posible He ganado el primer combate Pero he tenido suerte Y ahora más o menos Pues he ideado una estrategia Con la que tengo que tener suerte Vale Necesito que El Sanzlas Aquí del señor Falle una taladradora Cosa que tampoco es imposible Taladradora No tiene 100 de precisión Y además podemos confiar En que Sanzlas Haga alguna de estas De evitar el ataque O de quedarse Aguantando el tipo Para no darme pena Así que Vamos a intentarlo Y vamos a ver Si es posible Ganar este combate Como digo Necesitamos que falle Una taladradora Si no es imposible Si no es imposible Ya os lo aviso Sanzlas Y nosotros Sanzlas de Alola Vale Si que se puede combatir con este Pero claro Tenemos un problema Somos débiles Realmente al tipo tierra Y a pesar de que tiene Una defensa Es que tiene una defensa física Brutal ¿No? Tiene 287 de defensa física Este Sanzlas de Alola Pero igualmente De dos taladradoras Lo funde Es Sanzlas de Canto Comenzamos con un tóxico ¿Vale? Vamos a ver Que es lo que hace Vamos a ver Que es lo que hace Porque si mete una danza espada Me revienta De una taladradora Cosa que Complicaría bastante El combate Danza espada Vale De una taladradora De una taladradora Me revienta Ahora mismo De una taladradora Me revienta Vale Sé que estamos usando mucho El tóxico protección Pero es que es la mejor estrategia Que se puede usar Sinceramente Vamos a meter una protección Vamos a meter una protección Y lo suyo sería Que metiese lanzas espada Vale Pues no Meto una taladradora Si me da esto Estoy fuerísima Vale No habíamos contado Bueno A ver Realmente si había contado Con esta posibilidad Y esta posibilidad Es que ahora mismo Me deja fuerísima Si me da Estoy fuera Me va a dar Evita el movimiento Sanzas y Alola Eres grande Eres grande Vale Creo que lo tenemos esto Creo que hemos ganado el combate Necesitábamos que fallase Una taladradora Vale Esta vez lo que ha hecho Ha sido en dos turnos Una lanzas espada primero Y después una taladradora Si en vez de lanzas espadas Hubiese hecho taladradora directamente Pues me hace una No me mata de una Y me podría haber matado de dos Pero ha fallado la segunda Bueno Tendría que haber fallado la segunda Quiero decir Aquí ha hecho lanzas espada Y ha fallado la primera taladradora Vale Veis que aquí con el tóxico Y en principio De un puño de hielo Ahora Somos más rápidos Y reventamos a este Sanzas De canto No es fácil No es fácil el combate No es fácil Necesitábamos que fallase Una taladradora Cosa que no es imposible Bien podía evitar El ataque Sanzas a Alola O bien podía fallarla Porque no tiene cien de precisión Y bueno pues era Era de lo que dependíamos Y ha salido bien Madre mía Eres súper fuerte Bueno He tenido suerte He tenido suerte No lo puede ser Tus Sanzas es demasiado Te has ganado con creces El título de Maestro Sanzas Pues ahí está Cuarto título De Maestro El amor que sentimos por los Sanzas Nos convierte casi en hermanos No crees Ven a verme cuando quieras Combatir de nuevo Bueno ya veremos Y quizás repito este combate Con el Sanzas de canto No lo sé Ya veremos Y después de esto Nos vamos directos a por el Maestro Maestro Mr. Mine Aquí tenemos al Quinto entrenador maestro Que nos vamos a enfrentar Es el de Mr. Mine ¿Vale? Y la estrategia es bien sencilla Bustearnos un poco Con paz mentales Meter una pantalla de luz Y a partir de ahí Empezar a meter En bolas sombras Al Mr. Mine De nuestro rival Que tiene barrera No entiendo la barrera Ojalá haga barrera Ojalá haga barrera Porque es un ataque Que sube La defensa física Y yo no le voy a atacar Por lo físico Así que me da absolutamente igual Tiene también la paz mental Y tiene brillo mágico ¿Vale? Que mete Mete con el brillo mágico Este Mr. Mine Lo que no está escrito Me he subido bastante El ataque especial Me he subido También un poco la velocidad Aunque soy más lento Le saco 15 niveles Pero soy más lento Y poco más Vamos allá Paz mental ¿Veis? Es más rápido Y le saco 15 niveles Imaginaos lo chetado Que está ese Mr. Mine Vale Me tiro la paz mental Yo le voy a tirar Una pantalla de luz ¿Vale? Para cubrirnos De los ataques especiales Que solo tiene un ataque Solo tiene un ataque Que es brillo mágico Vale Podría hacer una estrategia Con protección Y tóxico ¿Vale? Pero creo que en este combate Vamos a cambiar un poco Hemos metido una pantalla de luz Vamos a empezar A meternos paz mentales Lleva ya dos Ese Mr. Mine Lleva ya dos La clave también es Bajarle la defensa especial Con la bola sombra ¿Vale? Es muy clave Que le bajemos la defensa especial Con la sombra Lleva dos paz mentales Ese Mr. Mine No quiero atacarme Porque está la pantalla de luz Cosa que tiene sentido ¿Eh? Cosa que por otro lado Tiene bastante sentido Me tengo que meter yo Como mínimo Dos paz mentales Brillo mágico Mirad lo que me mete Llevamos una paz mental Y una pantalla de luz Y mirad lo que me mete Con brillo mágico Que es neutro Brutal Brutal Ese Mr. Mine Lo que mete Hemos metido una segunda paz mental Vamos a meterle la tercera Y última Brillo mágico Evita el ataque Mr. Mine Es grande Mr. Mine Es grande Creo que eso va a ser clave Creo que Haber evitado ese ataque Va a ser clave Para ganar Vale Vale Nos metemos aquí Una tercera paz mental Y ahora mismo De hecho Si nos metemos aquí En los detalles Podemos ver Que su Mr. Mine Lleva dos paz mentales Con el ataque especial Subido dos veces La defensa especial También dos veces Y nosotros Lo llevamos subido Tres veces Y la pantalla de luz Que queda un turno Vale Vamos como la sombra Vamos como la sombra Mete la barrera Perfecto Perfecto Evitar el ataque Y que meta la barrera Es perfecto La barrera sube mucho Sube mucho Pero sube la defensa física Me da igual que suban La defensa física Porque te voy a dar Carro por lo especial Bola sombra No le metemos demasiado La clave es bajar Defensa especial No se le hemos bajado No le hemos bajado La defensa especial Y ahora nos va a golpear Sin pantalla de luz Ojo Porque el golpe ese Va a ser brutal Nos ha metido muchísimo Nos ha metido muchísimo Tenemos que meter La pantalla de luz Y recuperar Las bolas sombras Vamos como la sombra Otra vez Vamos a ver si mete una barrera Por favor Mete una barrera o algo Brillo mágico Evita de nuevo el ataque Mr. Mime De verdad Me lo estás poniendo Me lo estás poniendo a huevo Me lo estás poniendo a huevo Mi querido Mr. Mime Tengo que golpear dos veces más Defensa especial bajada Defensa especial bajada No se si cae de una Por favor Que caiga de una No se si cae de una No se si cae de una Brillo mágico Lo aguantamos Y tiene que caer Si no cae en este turno Hemos perdido el combate Bola sombra Con la defensa especial bajada Y no va a caer Tío Lo va a aguantar Se ha metido dos paz mentales La clave ha sido Que se ha metido dos paz mentales Si no se llegue a meter Las dos paz mentales Habríamos ganado el combate Vamos a intentarlo una segunda vez Y si no Pues intentaré cambiar de estrategia O no se Algo haré O volveré a chetar con caramelos A Mr. Mime No se Algo haré Vamos a probar un segundo combate Y hemos tenido suerte Hemos tenido suerte Porque ha evitado dos ataques Se ha metido una barrera Que no sirve para absolutamente nada Pero la clave ha estado Que se ha metido dos paz mentales Tío Se ha metido dos paz mentales Que además Le han servido Para Quitarse la pantalla de luz ¿No? Los turnos de pantalla de luz Y eso Es algo que Ha jodido bastante Vamos con pantalla de luz Otra vez No se si va a atacar Ahora ataca desde el principio Antes ha metido dos paz mentales De inicio Es que mirad Mirad lo que me quita Con el brillo mágico Mirad lo que me quita Con el brillo mágico Es brutal Que me ha quitado Más de la mitad de la vida Es que me ha quitado Más de la mitad de la vida Con un solo ataque Y le saco 15 niveles Barrera Vale La barrera me gusta La barrera me gusta Me ha metido una paz mental Es innecesario Necesario meter una paz mental Que no sube la defensa especial Y que además No sube el ataque especial Para meter ahora Por la sombra Clave que se siga metiendo barreras Ojalá haga otra vez barreras Si hace otra vez barrera Hace otra vez barrera Vale Pues Pues bien Bien Esto es bien Esto es bien Paz mental Segunda paz mental Vale Ahora mismo tenemos subida Dos veces la defensa especial Que para aguantar el brillo mágico Va a estar bien Y además está la pantalla de luz Todavía activa Tercera paz mental Evita el brillo mágico Maravilloso Eres muy grande Mr. Mime Vale Pues ahora tenemos Tres paz mentales Tres veces subida En la defensa especial Y además Tenemos la pantalla de luz No sé que va a hacer Si va a hacer barrera O si va a hacer paz mental él O si me va a atacar Con brillo mágico Pero nosotros vamos ya Con bola de sombra Barrera Vuelve a hacer barrera Este combate Me lo está regalando Me lo está regalando Pero de un crítico Se cae el combate También hay que decir Que un crítico Se cae el combate Y me revienta Vale La bola de sombra Que ahora le quita muchísimo ¿Por qué? Porque no se ha metido Ni una sola paz mental No se ha metido Ni una sola paz mental Y ahora mismo voy a atacar No voy a meter la pantalla de luz Porque de otra bola de sombra Lo reventamos Y aguantamos Aguantamos un golpe Es más rápido De todas formas Es más rápido Con la pantalla de luz No hago nada Brillo mágico No me hace crítico Teníamos la paz mental metida Y con una bola de sombra Ese Mr. Mine Que cae Hemos tenido suerte Porque podría haber hecho Perfectamente Otra cosa Podría haber hecho Perfectamente otra cosa Podría haber hecho Paz mental Podría haber hecho Podría no haber hecho barreras Que no le han servido de nada Y me habría reventado Hemos tenido suerte Hemos tenido suerte De que no nos han querido ganar Realmente Alucinante Tu Mr. Mine Posee una fuerza desmesurada Te has ganado con creces El título de Maestro Mr. Mine Pues ahí lo tenemos Maestro Mr. Mine Es el quinto título de Maestro Que nos llevamos Y solo nos queda uno El del Pokémon más especial De este equipo Vamos a verlo ahora Estamos aquí en el bosque verde Para enfrentar Al último entrenador Maestro Que es Por supuesto El de Pikachu Bueno La última entrenadora Maestro Mi objetivo es encontrar El Pikachu definitivo Ese Pikachu tiene pinta De ser muy fuerte Que sí, que sí Muy bien Vale No vamos a hacer mucha estrategia Porque sinceramente Me enfrenté A esta entrenadora Yo creo que justo después De terminar la liga Vale Porque quería comprobar Si se podía repetir Los combates Y todo eso Y ya hice este combate No lo guardé Vale No guardé esa partida Porque no estaba seguro De si se podía repetir Parece que más o menos Ya sí que estoy 100% seguro Y bueno Ya estáis viendo ahí 75 ese Pikachu 83 el nuestro ¿Qué tiene este Pikachu? Vale Tiene ataques físicos Tiene atizar Y ya está Es que no tiene otra cosa Tiene atizar Tiene tóxicos Sustituto y reflejo Así que vamos a colar un reflejo Para los atizar que me meta Y nosotros vamos a atacar Con salpicasurf Vale De 3 salpicasurf Está afuera Me mete el tóxico En el primer turno Cosa que no hizo antes Pero vamos No creo que sea un problema No creo que sea un problema Porque sí que es verdad Que el tóxico nos quita Pero nos acabamos de meter Un reflejo Y no tiene ahora mismo Con qué atacarnos Vamos con salpicasurf Somos más rápidos Y le vamos a golpear ¿Vale? Aunque cuel el sustituto Ya por lo menos Se va a llevar un salpicasurf Y veis que le quita bastante Mete reflejo Nos da igual el reflejo Estamos atacando por lo especial Así que nos da absolutamente igual Nos da absolutamente igual Va a meter un reflejo Porque es que realmente Con el atizar ahora mismo No nos quita absolutamente nada Vamos con salpicasurf De nuevo Lo vamos a dejar Bastante tocado Cae de 3 Cae de 3 Y no puede usar sustituto No puede usar el sustituto Ahora Pikachu Se quita el veneno que tenía Madre mía No ha podido usar el sustituto Porque le habíamos quitado mucho Con eso al Pikachu Estaba en rojo allá Y ahí está Pues si Pikachu no se hubiese quitado El veneno También habríamos ganado el combate Ya os aviso En fin Victoria contra la última Entrenadora maestra Y con esto Son 6 ¿Te habéis al juego De alguna forma Que ya llevas 6? Madre mía Pero que le hagas de comer A tu Pikachu Es extraordinario Te has ganado con creces El título de maestro Pikachu Pues la verdad es que A Pikachu no le ha dado Absolutamente nada La verdad es que Está roto sin más Pues con esto Hemos conseguido Los 6 títulos estos Sinceramente Me gustaría que se pudiesen ver En algún sitio Ya veo que no ¿Se puede ver esto En algún sitio? ¿En la maleta? No, la maleta No creo que en la maleta Vaya nada de eso En la caja de Pokémon Tío Quizá hay algo por aquí No tiene pinta No, no tiene pinta La verdad es que No sé No sé dónde Podemos encontrar eso Yo creo que eso No se puede ver En ningún sitio Es algo que me parece Bastante mal Que no puede haber En ningún sitio Los Los títulos que tienes Ni siquiera aquí Es lo de guardar Ni siquiera aquí Es que no se puede ver En ningún sitio En fin Bueno Tenemos ahí Los títulos Bueno Tenemos los 6 En principio No puedo verlo De ninguna forma Aquí tampoco Ha llegado a la región De Kanto Gracias a una fuerza Muy misteriosa No sé a qué se refiere Exactamente con eso Pero veis que por aquí No se ve No se ve nada No se ve nada Realmente Pues nada Pues sabemos Que hemos conseguido Los 6 títulos maestros Así que lo que voy a hacer Es poner al equipo Con los ataques Que teníamos antes Y Nos iremos a enfrentar A Rojo Llegó el momento De acabar con esta serie Llegó el momento De acabar Con Pokémon Let's Go Pikachu Ahí lo estáis viendo A nuestra izquierda Es Rojo Lo tenemos aquí ya Vale Hemos vencido ya Los 6 entrenadores maestros Para desbloquearlo Tenemos a nuestro equipo Ya con todos los ataques Que tenían De normal Rojo tiene todos los Pokémon Si no me equivoco El 85 Así que Vamos un poco por debajo Bueno Salas y Mr. Mai Bueno Mr. Mai mismo nivel Salas un poco por encima Pero ya sabemos Que estos dos Pokémon Son bastante Flojitos Y sinceramente No sé con qué abre Yo creo Creo que abrirá con Pikachu Así que vamos a sacar A Charizard Vamos a Mega Evolucionar Y con Mega Charizard X Vamos a meterle un terremoto A ese Pikachu Bastante importante Vamos a por rojo Último combate De la serie Último combate De Pokémon Let's Go Pikachu Bueno Al menos que vais a ver En el canal Puntos suspensivos Te está mirando Y parece estar preparado ¿Quieres enfrentarte a él? Sí Vamos A por rojo Vamos a por rojo En este combate Último combate Importante De Pokémon Let's Go Pikachu Último combate De la serie Entreador rojo Te desafía Tiene 6 Pokémon Y vamos a ver Qué equipo tiene Va a ser un equipo Parecido al que tiene En el monte plateado Pero sin Bueno El monte plateado Que tiene Tiene a Lapras Snorlax Los 3 iniciales Y Pikachu Bueno Puede que venga El mismo equipo No lo sé No tengo ni idea Me ha sacado Pikachu de primeras Revisible Y vamos con terremoto ¿Será más rápido Pikachu? Puede ser No sé si será más rápido Pikachu Será más rápido Charizard Vamos a verlo Charizard ha mega evolucionado Reflejo El reflejo es jodido El reflejo es muy jodido Voy a hacer vuelo Diréis ¿Por qué hacen vuelo? Me ahorro un turno Es un turno de reflejo Que me quito Aunque es más rápido Me mete el rayo Que es poco eficaz Pero me mete aún así bastante Vamos a meter el vuelo Y es un turno Que nos quitamos en medio Y ahora no me va a atacar Evidentemente Va a fallar el rayo Y nosotros vamos a atacar Y nos hemos quitado Un turno de reflejo Queda otro turno de reflejo Podríamos hacer otro vuelo Me voy a llevar un rayo Me voy a llevar un rayo Quizá nos conviene Cambiar de Pokémon Es que tampoco tío Podríamos cambiar a Pikachu A Venus Vamos a seguir Vamos a seguir Pero no voy a hacer vuelo Voy a meter un lanzallamas Voy a meter un lanzallamas Rayo El rayo me va a quitar Y nos ha dejado Echarizar a mitad de vida Fijaos lo que meten Los Pokémon de rojo Fijaos lo que meten Vale Nos reventamos un lanzallamas No estaba seguro No estaba seguro De reventarlo Y me va a sacar a Macha Le va a sacar a Macha Vamos con Mr.Mine ¿Aguantará Mr.Mine un golpe de Macha? Y... No lo sé No lo sé Vamos a confiar en que sí Vamos a confiar en que sí Este Macha puede tener Puya nociva No lo sé Creo que Himon Lee la tenía En la liga Pokémon No sé si este Macha Va a tener Puya nociva O algo así Vamos con Psíquico Somos más rápidos Sí, somos más rápidos Y este Mr.Mine Tiene muy subido de ataque especial Porque se lo hemos subido Con caramelos Y ahí está Como revienta Macha Claro que sí Joder Ha quedado un crítico Además para complacerme Pues muchas gracias Mr.Mine Menes grande Vale 2 de 2 De momento Bien Y se acaba el reflejo Cosa bastante importante Lapras es el siguiente No nos lo vamos a pensar Evidentemente Vamos con Pikachu Vamos con Pikachu Y le vamos a colar Un rayo bastante curioso Esa Lapras Le vamos a colar Un rayo curioso Muy curioso Lapras Tipo agua Hielo De momento Cambia Cambia el equipo Tiene a Mastam Tiene a Mastam Pokémon que evidentemente No tiene En Pokémon oro Bueno evidentemente A poco no Pero no lo tiene Mega Cuerno Me va a meter en Lapras Lo va a aguantar Pikachu Pero madre mía Nos ha dejado Prácticamente muertos Y no reviento a Lapras Quizá el Pikaturbo Le hace más Quizá el Pikaturbo Le hace más No lo sé Pues sí que le hace más Sí que le hace más Si hubiese hecho Dos Pikaturbo En vez de Un rayo Y un Pikaturbo Lapras habría caído Vale Es un problema este Lapras No lo sé Quizá Velocidad de Pikachu 259 Alguien que se acerque Velocidad Ah mira Si Charizard es más rápido Voy con Charizard entonces Voy con Charizard Porque solo hay que rematar a Lapras A no ser que cure Pero Vamos a pensar en que No cure Vamos a pensar en que No cura a Lapras Y como no cura a Lapras Pues vamos a meterle Un lanzallamas Que además Es neutro realmente Si se hubiese curado Vale Lanzallamas para Lapras Que va afuera Bien Caen 3 Por nuestra parte Ha caído Pikachu Snorlax No tiene a los iniciales No tiene a los iniciales Y además esto encaja Porque Ya hemos visto A ver Un momento A ver A Snorlax Hay que meterle por lo físico Como no vaya con Shazla No sé con quién voy Venga Vamos con Shazla A Snorlax Hay que meterle físico Eh Decía Que encaja Porque vimos a Vimos a Azul Que tenía Charizard Mega Charizard Vimos a Verde Que tenía Mega Blastoise Y vamos a ver A Rojo Que tiene a Venus Es evidente Por eso cambia el equipo No tiene ni a Charizard Ni a Blastoise Uno de los Pokémon Es Machamp Que lo sustituye El otro no sé quién es Lo veremos ahora Vamos a meter Una Danza de Espada Y vamos a ver Que hace Snorlax Protección Madre mía La Danza de Espada No podría haber sido mejor No podría haber sido mejor La Danza de Espada Vamos a subirnos el ataque Bastante Y vamos a ver Qué hace Snorlax Voy a meter otra Danza de Espada Porque no sé qué va a hacerme No tengo ni idea Danza de Espada Son como más rápidos Que Snorlax Cosa que tiene sentido Y vamos a ver Qué hace Golpe Cuerpo Es poco eficaz Pero es Snorlax Vale Joder Solo quería Que no me paralicese Y pum Apela a su espíritu de lucha Pues apela a lo que quieras ¿Sabes? Láser es grande Te has quitado la parálisis Bastante Bastante suerte Que ha tenido ese Snorlax Llevamos ahora mismo Un más cuatro en ataque Llevamos ahora mismo Un más cuatro en ataque Vamos a meter aquí Un puño hielo No sé si lo voy a matar De un golpe Porque es Snorlax Vale Mira Si llego a saber Que me va a hacer la protección Me mete una Danza de Espada Que vamos Es que lo destrozo Vale Puño hielo otra vez No va a hacer otra protección ¿No? No ha hecho otra protección Hacemos puño hielo Y mirad lo que le quitamos Cuatro veces subido Subido el ataque Para meterle eso Voy con otra Danza de Espada Voy con otra Danza de Espada Porque ese Snorlax Es probable que me haga otra vez Protección Y que su estrategia sea Protección, golpe, cuerpo Ah, pues no Ahora me hace golpe, cuerpo Otra vez Mientras no me paralice Joder Voy a atacar Voy a atacar Y ahora curo Protección Joder Si llego a saber Que va a proteger Pues evidentemente Me meto ahí Una Una cura importante Tenemos ahora mismo El ataque al máximo ¿Verdad? Sí, tenemos el ataque al máximo Ah, que no puedo curar Hostias, esto no lo sabía Contaba con curar Pero no puedo curar Vale, aún paralizado Soy más rápido que Snorlax Perdón Y le hemos metido Un ataque muy fuerte Vale, me hace golpe, cuerpo Seguramente Se va a cubrir ahora Pero no nos queda Otra que pecar Pues no se cubre Puño, hielo No nos paralizamos Y Snorlax que cae No sabía que no podía curar Me acabo de enterar De que no podía curar Increíble Vale, tiene el Arcanine Vale, el Arcanine Es el otro Pokémon que tenía Uff Es que ahora mismo Con el más seis en ataque Que tenemos Sería ideal quedarse con Snorlax Pero a ver Arcanine un ataque de fuego Nos revienta Además de que estamos paralizados Tío, si no estuviese paralizado Me quedaría con Snorlax Y metería un terremoto Y reventaría a Arcanine Pero Pero no Es que incluso sin parálisis Yo creo que Arcanine Es bastante más rápido Vamos con Mr. Vine Vamos con Mr. Vine Vale, le quedan dos Pokémon Uno es Arcanine Y el otro sabemos que es Venusur o Mega Venusur Bueno, o Mega Venusur no Es Mega Venusur Arcanine Arcanine contra Mega Venusur Ahora veremos que hacemos Pero contra Arcanine Está claro que vamos con Con Blastoise Y le vamos a meter un Surf Fuego Fatua Evita el ataque Blastoise Madre mía, tío Esto de evitar los ataques Quitarse los estados Y todo eso La verdad es que ayuda Ayuda Y es que mirad Están rotísimos los Pokémon, tío Que solo me saca Me saca cuatro niveles, vale Que está bien Son cuatro niveles más, vale Pero no es una exageración Y no le hemos quitado Ni la mitad de la vida, tío Con un Surf de Blastoise Están muy Están muy tetados los Pokémon, eh Que es algo que también Hemos visto con los entrenadores maestros Están muy tetados Muy tetados los Pokémon Hemos tenido que meter Caramelos Yo creo a la mitad De los Pokémon que teníamos Rugido ¿A quién me sacas? A Tarifa En principio Charizard es más rápido Así que vamos a meter un terremoto Vale Pues ya está Gracias Arcane Supongo Vale, Arcane fuera Y solo queda Venusur Es el último Pokémon Al que vamos a tener que vencer Para ganar este Bueno, para completar este juego Venusur A ver Opciones Sacarle a Venusur O... Es que Venusur No tenemos nada realmente Blastoise con Rayo Hielo O Charizard El problema No me gusta Charizard Porque está como está Cosas buenas Somos más rápidos Y mínimo se va a llevar Un golpe fuerte De... De vuelo De vuelo Se va a llevar Un golpe fuerte De vuelo Y va a meterle Danza a llamas Pero estamos con el X Y con el X Sabemos que es bastante Más físico que especial Así que vamos a meterle Un vuelo Que también es por 2 Es eficaz Y vamos allá Vamos con el vuelo Vamos a ver que hace Venusur Bomba Lodo Tiene Bomba Lodo No me sorprende Vale Atacamos con vuelo Y... No lo vamos a reventar De un golpe Ni de coña Con esto contaba Bomba Lodo Me va a reventar Mmm... Si Me va a reventar Si me va a reventar Es Mega Venusur Tío Y me saca nivel Me saca nivel Y es lo que estábamos hablando De que estos Pokémon Están rotos Estos Pokémon Están bastante rotos Mr. Mine Podría ser interesante ¿Es más rápido Mr. Mine? 201 183 Pero el mío Tiene velocidad baja Tiene 3 niveles menos Y no está roto Su Venusur sí está roto Bueno, el mío está un poco roto Que le hemos metido 30 carámelos Bulbasaur Vamos a confiar En que Mr. Mine Es más rápido ¿Vale? Si es más rápido Le metemos un Psíquico Venusur va a fuerísima Bueno Bueno, no tengo lo claro Que vaya a fuerísima Eso sí Como Venusur sea más rápido Es Mr. Mine El que va a fuerísima Psíquico Es más rápido Mr. Mine Vamos a ver Yo creo que lo vamos a dejar Bastante tocado No creo que lo reventemos No No porque Venusur Es un Pokémon Con muy buena defensa Bomba Lodo Vale, lo revienta Mr. Mine Pero Hombre, no es lo mismo Reventarme a Mr. Mine Sin que Mr. Mine me ataque A que me revienta Mr. Mine Con Mr. Mine Habiendo atacado Y habiendo dejado A ese Venusur Muy, muy tocado ¿Vamos con Blastoise o con Venusur? Voy a ir con Venusur Por si tiene Megagotar O tiene algo de eso Y a ver si ahora Le va a reventar al Blastoise Y si encima se va a curar entero Y tenemos un problema Vamos con Venusur Vamos a aguantar Cualquier golpe que me haga Así que vamos a meter Una Bomba Lodo Y con esto De esto somos más rápidos Somos más rápidos Con este Venusur Le hace un crítico Que era completamente innecesario Y vencemos a Mega Venusur Vencemos A Rojo En este último Combate De Pokémon Let's Go Pikachu Puntos suspensivos Como siempre Rojo tan hablador Puntos suspensivos Rojo parece sorprendido Has conseguido Has conseguido un título De maestro del combate Y ya está Todavía no sé Donde se pueden ver Los títulos Pero bueno Lo tenemos Y ya está Rojo se ha ido Anda mira Yo pensaba que iba a poder Luchar otra vez Contra Rojo Pero veo que no En fin Con este combate Contra Rojo Con el combate Que tuvimos contra Verde Con el combate Que hemos tenido Contra Azul Revanta de la Liga Pokémon Revanta de los líderes de Gimnasio Hemos capturado A los legendarios Sinceramente Yo creo que vamos a dejarlo Por aquí Vale La serie Acaba con este combate No sé si subiré Algún vídeo más Vale Sinceramente No sé si subiré Algún vídeo más Igual os subo Algún vídeo así especial Con la reacción Que tenga yo Algún shiny que saque Como el de Odis Que supongo que lo pondré En este vídeo Y Poco más Vale Siento mucho el tema De no poder hacer directos Tío Si tuviese un buen PC Tío Si queréis que haga directos De Pokémon de Chico Tenéis abajo en la descripción Link Para hacer donaciones O link de Patreon Para Eh Para ser Para ser miembros del canal Tío Para Para tener cosas No sé Para ayudarme A que mejore la calidad Del contenido del canal Nada más En serio No puedo hacer directos No puedo hacer directos Y ya está Tío En vídeo Pues eso es lo que digo Puede que os suba algún vídeo De reacción A algún shiny que consiga Y si no Pues nada Pues será este El último vídeo Porque me lo he hecho Con Pikachu Es una serie Que me ha encantado Es un juego Que me ha maravillado En principio Este mismo año En 2019 Sale La octava generación Sale Pokémon Bueno No todavía no hay nombre Pero en principio Va a salir la octava generación Aquí en Nintendo Switch Y cuando salga Ese juego Si lo tendréis Desde el día 1 Aquí en el canal Y nada más Espero que os haya gustado Esta serie Este juego No sé si subiré Algún Nudlock O algo Del Ibi No lo tengo Pero igual lo compro Para completar La Pokédex Y todo eso Y sacar Los shinys Exclusivos Del otro juego Y venimos A hacer Un Nudlock O algo No sé Ya veremos Ya veremos Cómo avanza todo Y nada más Espero que os haya gustado Muchísimo esta serie Agradezco mucho El apoyo Que ha tenido Porque estoy grabando Este vídeo Cuando he subido El episodio 20 Y la verdad Y la verdad es que La serie Bueno pues ha tenido Bastante apoyo Bastante más Del que yo pensaba Y desde aquí Os agradezco mucho A todos los que habéis Estado ahí El primer día Y nada Espero que os haya gustado La serie Espero que os haya gustado El juego Y la siguiente serie Far Cry New Dawn Tío Que de hecho Sale el día En que estoy grabando esto Y no voy a empezar A subirlo Os he preguntado Una encuesta No habéis querido Así que Habrá que esperar un mes Para empezar a subir Far Cry New Dawn Increíble En fin Nos vemos en la próxima Cracks Adiós Disimular Si te quieres Echarte a llorar Pero sola no estás Porque yo Llenaré Tu soledad